A través de la Gaceta Diario Oficial, se conoció que Luis Iván Briones González será el nuevo embajador nicaragüense en la República de Guatemala, según el Acuerdo Presidencial Nº 144-2022. Luis Iván Briones González nació en Estelín, Nicaragua. Estudió desde los 10 años de edad artes plásticas y teatro en la Casa de Cultura Leonel Rugama, en su departamento. Es licenciado en Economía por la Universidad Centroamericana y posee estudios en Dirección y Administración de Empresas en una universidad estadounidense. El nuevo embajador en Guatemala también fungía como tesorero del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica en Managua. El mismo instituto extendió sus felicitaciones al artista plástico en sus redes sociales. Felicitamos a Luis Iván Briones. Estamos convencidos que sabrá desarrollar con eficiencia y responsabilidad las labores inherentes a su alto cargo, escribió el instituto en su página de Facebook. Briones González llegará a la Embajada de Nicaragua en Guatemala, en sustitución de Juan Ramón Gómez Morales, exdirector de la Dirección de Auxilio Judicial. Gámez fue retirado como embajador el pasado 30 de septiembre, según el Acuerdo Presidencial Nº 140-2022, publicado en la Gaceta Nº 183. A Gámez Morales también se le canceló el nombramiento como ministro consejero con funciones consulares en la República de Guatemala, según el Acuerdo Ministerial Nº 35-2022, publicado en la Gaceta Nº 186, del 5 de octubre de 2022. Briones González fue el artista que pintó la obra Mi Dulce María, un regalo que le envió la pareja presidencial nicaragüense al Papa Francisco, con el entonces embajador ante el Vaticano, Francisco Bautista Lara. Para Noticias 12, Luisa Centeno.